Soy Didier, estoy en Experto C1 y estás en Deportes Extremos. Arrancamos motores para la tercera y cuarta fecha desde San Juan de los Lagos, Jalisco. La verdad es que los pilotos ya se están preparando, todo está muy bien. Habrá tres pruebas que van a estar intensas. La Cross Test y la Monster, bueno, van a estar tipo motocross. Vamos a ver mucho salto, mucho polvo también va a haber. Y bueno, el clima se está prestando bastante. Nosotros vamos a iniciar de X Deportes Extremos. X Deportes Extremos 2015 fue increíble en cuestión de Enduro. Cada piloto de esta competencia dio su mejor esfuerzo en cada fecha. San Juan de los Lagos, Jalisco, fue el encargado de entregar la premiación de 2015, donde la asistencia de los pilotos en el patio central del Palacio Municipal de San Juan de los Lagos fue al 100%. Los resultados 2015 son San Juan de los Lagos de la Norco Municipal de San Juan de los Lagos. Más que el resultado del Palacio de San Juan de los Lagos. El saludo de la lifting, lo que es el líder a la mitad de la línea de fools. Seguimos conmatelyn los lagos. Los lagos que están de la historia de la guitarra. Reliando a la izquierda de la mitad de los lagos. Estudamos conmáticos. Acoldo conmáticos. Sonido de la sexta. Sonido de la쪽에 en los lagos. Sonido de la secundaria. Sonido de la construcción de la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy Didiago Irán, vengo del DF, soy del DF y estoy en categoría experto C1. Diego Gran es un chavo de 21 años que compite en las carreras de Enduro, tanto Hard Enduro como Enduro FIM y actualmente está corriendo el campeonato nacional y pues ahí le está yendo más o menos bien, está un poco lastimado de la pierna, pero ahí va. Pues desde chiquito mi papá siempre salía andando en moto en Valle de Bravo con sus amigos y rezaba de la moto y pues yo lo veía y era mi fascinación completa, me daba vueltas en su moto y cuando cumplí cinco años me dio mi primera moto, pero me dijo cómo acelerar y no cómo frenar, entonces me fui a estrellar contra un árbol y agarró y me la quitó y desde ahí me puse a andar en bici y hasta los ocho años fue mi verdadera primera moto. Y desde los ocho años, bueno a los nueve fue mi primera carrera y desde los nueve hasta los veintiuno no he dejado de correr un solo año. Cuando era chiquito que iba a las carreras, o sea que competía en juvenil, iba a ver a a los adultos en las especiales, pues no es que tuvieron nada más un ídolo, como que era ver pasar a los expertos, era wow, increíble. Y pues no sé, me encantaba ver lo rápido que pasaban y así, pues creo que ahorita ya llegamos a ese punto. Más que ídolo, es amigo, pero también es ídolo, es Chris Birch, que es una persona increíble, tanto como piloto, o sea, en el mundo de las motos como afuera del mundo de las motos, igual Jesús Zavala. La primera carrera que fui de enduro me dio en el número dos, y después a la siguiente agarré el veintidós, que ya iba a ser mi número favorito, ¿no? El que siempre iba a tener, pero me acuerdo que llegué, después de unos años llegué a una carrera, a un nuevo campeonato, y una mujer ya había agarrado el número 22, me la habían arrebatado, entonces tuve que cambiar de número, pasé al 99, y después del 99, cuando subía a intermedios, pasé al 299, y después a avanzados, el 199 había estado agarrado, entonces agarré el 4, que supuestamente es mi número de la suerte, y pues me gusta mucho el 4. Yo creo que el lugar que más me ha gustado ha sido Nueva Zelanda, es un lugar increíble, para andar en moto, o sea, de unas montañas impresionantes, y tienes una diversidad de terrenos impresionantes, o sea, estás en el norte, y es todo selva, te vas al sur, y es todo desértico, está impresionante, y otro lugar que me encanta es Romaña, es un lugar perfecto para andar en la carrera. No es necesario que se presionen, ya que eso no les va a ayudar en nada, se van a desesperar y van a dejar el enduro, entonces que se diviertan y se la pasen bien en las carreras. El campeonato nacional de enduro abre pista con la categoría juvenil A y B, donde el trazo fue bastante complicado, y no fue posible cumplir las vueltas y tiempos ideales para los pilotos de estas categorías. Pues ya nos encontramos en la parte del cross test, donde vamos a iniciar con la categoría juvenil, que la verdad es que les va a ir bastante bien, y bueno, o sea, este día va a estar increíble porque está la pista durísima, y de veras que estos niños se la van a rifar, y vamos a ver qué es lo que piensan ellos de esta parte, y también cómo les va en esta pista. Pues nos encontramos con Santiago. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, gracias. Qué gustazo tenerte en DX Deportes Extremos. Cuéntanos, ¿cómo te fue el día de hoy? Bueno, me fue bien en la pista, en la cross test, me fue muy bien, pero en el recorrido del cerro me perdí una vez, y bueno, pero de ahí estuvo todo muy bien. Perfecto. ¿Cuál es el reto este año para Santiago en el campeonato? Este, pues, ganar carreras y entrenar. Música Música A ver, Lalito Echeverría, en DX Deportes Extremos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, así nomás. Bueno, muy bien, feliz porque me fue bien en esta carrera. A ver, cuéntanos un poquito sobre la carrera, ¿qué fue lo que más te gustó? Me gustó la velocidad, me caí tres veces, pero me fue muy bien. A mí, bueno, mi amigo, que se llama, es de Lalo igual. Ajá. Me, pues, él igual se, no le fue tan bien como a mí. Él fue en segundo, pero así es la cosa de las motos. Así es lo de las motos, ¿verdad? ¿Te gustó la pista o se te hizo difícil? No, bien, se me hizo fácil. Está muy padre y me gustaría hacer otra vez el recorrido. Música ¿Cómo están? ¿Qué tal está la pista? Sí. Es fácil, pero muchos niños se estorban, también los papás. Nos pusieron un tramo que no creo que debería ser para nosotros. ¿Los pusieron un qué, perdón? Bueno, es que nos pusieron a atravesar un río y no creo que ellos iban para nosotros. No, más bien para los chiquitos, ¿verdad? No, y aparte se nos cubrían las motos y se nos quemaban las motos. Había más de cinco personas sin motos. Sí. O sea, sí está difícil para ustedes. Sí. A mí no se me hice. Para los chiquitos sí está muy difícil. Y les estorbaban, ¿entonces? Sí. Sí. Adiós. 223 pilotos, más de 35 kilómetros, San Juan de los Lagos Jalisco, dando paso a la tercera y cuarta fecha del Campeonato Nacional de Enduro. Después de una pista muy difícil para la categoría juvenil, nos encontramos en el parque cerrado donde los pilotos ya están dejando sus motos y se están preparando y aquí es donde empiezan los nervios para ellos, aparte de toda la preparación y toda la conciencia que tienen que hacer para poder entrar a este tipo de pistas. Veamos cómo les va. Con un tipo de terreno donde la zona de cerro será con tierra tipo caliza semisuelta. En la zona de río abundará la arcilla dura, tierra de todo tipo, compacta, blanda, piedras y roca carcaria, con tracción. ¡Gracias! La competencia en cada fecha se pone mucho más interesante. El primer día arrancan motores la categoría de expertos, encontrándose con la pista Monster, divertida y rápida, con obstáculos nuevos como una rampa que subía y bajaba al paso de los pilotos. ¡Gracias! ¡Gracias! La competencia se pone mucho más interesante en este nacional y en el trazo de cross test vamos a ver muchas subidas, algunos peraltes y bueno, los pilotos están a todo lo que dan aquí. Veamos cómo les va en el cross test. ¡Gracias! Pues bien y mal, la primera vuelta y la segunda inclusive está un poco más demarcada la pista. Creo que casi todos los expertos penalizamos, porque llegaba a partes que no, pues no había marcas, no sabías para dónde, ¿no? Entonces era más o menos adivinarle y pues casi todos penalizamos, entonces pues ahí por parte de la organización sí tuvieron buena respuesta. Yo en la tercera vuelta todo estaba perfectamente marcado, pero pues el chiste es que desde el inicio no te puedas perder. José Luis Pérez el Pájaro, piloto Yamaha y Máximo Mangini, piloto Sherco, tuvieron que abandonar la tercera fecha por cuestiones técnicas debido a un percance inesperado en sus motos en el tramo de río. El cross test fue tipo motocross, donde los expertos mostraron su capacidad y tenacidad para sortear los brincos dobles, los lavaderos y las mesas. Nada, con una piedra rompí la caja filtro y cruzando el río antes de llegar al especial, chupó el agua directamente al motor y se amarró. Empecé la prueba, pero la moto fallaba y casi al final ya no jalaba y se apagó. ¿Y no terminaste entonces las pruebas? No, ayer no, ni la prueba ni el día. Fíjate que traté de verme como muy audaz en el río y no tuve cuidado, me caí en el río, se ahogó la moto y hasta ahí llegué. ¿Y ya? Sí. Pero te ayudaron, me dijeron. Sí, bueno, salir de ahí solo era imposible, la moto ya no caminaba, le entró agua, pensé que la había desvelado, ya se puso duro la palanca, parecía que estaba desvelada, atorada, ¿no? Sin embargo, no, pero aparentemente la moto no tiene nada, simplemente tenía agua adentro y ya, pues sí, me sacaron al río, me trajeron hasta los pits, la abrimos y sí, la moto está bien. Híjole, y desde Francia, David, ¿cómo estás, David? Bien, 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 muchas gracias. Oye, ¿qué tal viste la carrera? Pues está buena, la Monster está bastante complicada y después la Cross Test está súper buena y el Cero también, me perdí un poquito en la primera vuelta, pero ya después ya agarré bien el ritmo. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Esa primera subida de la Monster, ahí sí está, está, está fuerte, sí, sí, hay que llegar con buen vuelo y no equivocarse. Oye, ¿qué diferencia ves de Francia a México las pistas? Pues aquí hay mucha más facilidad de hacer a Honduras, en Francia ya está bastante reglamentado, así que aquí puedes andar ahí sin problema en la calle, allá la policía si te para la tienes que tener plaqueada. ¿Ah, sí, en serio? Sí, sí, sí. La pista Monster, una de las pistas más vistosas en este nacional, bueno, ha estado bastante difícil. Los pilotos han tenido que sortear varias cosas, entre esas primero pasan por un riachuelo, después se encuentran con una subida bastante difícil y después empiezan como un tipo de zigzag para llegar a un columpio que ahí tienen que aplicar su técnica de manejo, la destreza y por supuesto el equilibrio. Así que veamos las imágenes de este nacional. En la categoría E1, Alex Nayib y Didiego Irán se enfrentan en una dura batalla, que en conjunto con José Luis Pérez el Pájaro disputan el pódium de este año. En la categoría E2 vemos muy fuerte a Homero Díaz y aunque Máximo Mangini tuvo percances con su moto el primer día de competencia, se recupera en la cuarta fecha, poniendo sabor a esta categoría. Apo Rodríguez, piloto Reggio Montano, demuestra el porqué es ahora piloto Beta, dando muy buen resultado en la tercera fecha de este nacional en la categoría E2. El cruce de río fue complicándose a cada minuto, con casi un metro de profundidad en algunos tramos, los pilotos tuvieron que aplicar al máximo sus habilidades de manejo para poder salir del camino. La prueba punto a punto en esta ocasión no estuvo tan larga, pero sí muy rápida, la cual la hizo interesante. La quinta y sexta fecha de este nacional de enduro se llevará a cabo el 23 y 24 de abril en Morelia, Michoacán, donde Enduro Morelia ya se organiza para tener todo en orden y listo para estas fechas. ¡Me quieren atropellar! ¡Eso! Omar Ábalos, de clase 40. No te voy a entrevistar de cómo te fue en la pista ni nada, quiero que me hables sobre la pista porque tú fuiste el comisionado. Bueno, sí, gracias. Como bien señalas, yo fui designado por la Comisión Nacional de Enduro para ser el comisario de esta pista. Yo vine unas semanas antes a ver el recorrido con los integrantes del Club Enduro Guadalajara y ellos se vieron a la tarea de llevarme a ver todas las pruebas, a ver la punto a punto, la de los niños, todas las especiales y el recorrido completo. La verdad es que Enduro Guadalajara siempre se caracteriza por hacer muy buenas carreras. A pesar de que el terreno no tiene mucho desnivel, el desnivel más grande es el que tenemos aquí en la prueba Monster, de aproximadamente 50 metros. Todo lo demás son pequeños cerritos que subes y bajas, muy divertidas, es un recorrido, una parte muy ratonera en donde vas divirtiéndote mucho. En general la pista es divertida para todos, tanto para los expertos, desde los novatos. Lo bueno de aquí, de esta carrera de Enduro Guadalajara es que siempre hacen unas pruebas muy espectaculares. Prueba de ello, seguramente ya tienen imágenes, es aquí la prueba Monster, que a mi gusto la prueba Monster es de las mejores que he visto en los últimos años. Y desde luego también el cross test, como finalmente ustedes vieron, pues es un recorrido muy padre, con mucho chiste. No tan plana como en otras carreras, recordemos que en otras son completamente planas y ya tuvo mucho chiste. Y la punto a punto también era una velocidad ancha, que tenía su grado de dificultad. El día de hoy vimos a los pilotos bastante agotados y como no, hizo un calor tremendo. Hubo muchísimo polvo en todas las pruebas, ustedes pudieron observarlo. Y bueno, pero esto se termina el día de hoy y nosotros vamos a despedir el programa. Pero antes les vamos a dejar todas las direcciones donde pueden encontrar fotos, videos y todo lo que quieran acerca de deportes extremos. DX Deportes Extremos en Facebook y DX Deportes en Twitter. Me despido de ustedes, soy Roxana Suárez desde Jalisco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!